Hay momentos en la vida en el que un día te levantas con mucha ilusión, sin embargo, por errores de otros, todo se convierte en tristeza. Él es Douglas, de tan solo 14 años, quien hoy en día se encuentra desmotivado, desilusionado, porque no podrá participar del Festival de la Leyenda Vallenata, después de viajar por más de 20 horas desde Musso, Boyacá, hasta aquí, hasta la capital del departamento del Cesar. Y todo por un error de la fundación. Él cuenta su historia. Cuando me dijeron que estaba eliminado, yo no creía eso. Yo pensaba que podía participar. Cuando fue que le pedíamos y le rogábamos a los jurados, al coordinador y a la fundación de que me dejaran tocar. Aún así no me calificaran, pero no, no quisieron. Bueno, y quedé muy triste por eso. Y es que había mucha ilusión. Venía viajando contento, feliz, porque representaría a su pueblo de la mejor forma posible. Ellos se sentían orgullosos de él y por eso recordar esos momentos lo hacen sentir triste. Y ni qué decir de su padre, que se toca a los ojos secándose las lágrimas que le produce este lamentable suceso. Pues lamentablemente, pues nosotros veníamos viajando y llegamos a la fundación y nos encontramos con la mala noticia de que no estaban las escarapelas originales las que eran de nosotros. Y nos mandaron a ir a conseguir unas fotocopias hasta el centro, porque pues allá en la fundación no tienen fotocopia, entonces, fotocopiadora. Entonces, nos tocó irnos y con ese trancón y todo, pues llegamos un poco tarde. Nosotros llegamos cuando el segundo muchacho estaba tocando que estaba reemplazando a él, que era el número uno. Y, pues, hablamos con los jurados, no fue posible. Me duele esto que le nieguen a una persona que venimos de más de 20 horas de camino, gastándonos lo poco que tenemos. Y me da tristeza porque le están dañando un sueño a mi hijo. Le tocamos la fundación, llamamos al señor Pachín para que lo dejara participar. En ningún momento nos pudieron ayudar. Es la hora, estamos durtando. Ya es la última competencia que nos ayuden para que Douglas González, que es el último participante, que por un error que tuvo la fundación, no me lo dejaron subir. Lo único que queríamos era que nos lo dejaran subir a tocar, no importaba más nada, pero que tocara el niño. No nos lo dejaron subir. Qué triste. Yo soy vallenata. Qué triste que las personas que vienen de afuera a participar le hagan esto. Y no es la primera vez. Ya lo hicieron una vez con un mexicano. El año hace, hace dos años lo hicieron con un niño que vino de Villao. Y ahora en estos momentos lo hacen con Douglas González. Qué vergüenza me da ser vallenata en estos momentos. Hoy este muchacho se va con las manos vacías, triste, a tal punto que ya las ganas de volver a participar se esfumaron. Me siento muy triste y decepcionado de la fundación del Festival Vallenato de Valledupar porque es un error que no es normal en el festival, ya que eso, las escarapelas debían estar bien para mis acompañantes que son el cajerío y el huacharaquero. Me siento muy triste y esta es una razón por la que quizás el otro año no pueda participar porque estoy demasiado inseguro, ya que de pronto no podrían estar bien las escarapelas el año siguiente. Esta, esta es la historia de Douglas González, que viajó por tierra más de 20 horas, a quien le habían dado la bendición para que ganara la corona. Pero bueno, a veces no es culpa propia, sino de aquellos que no tienen en cuenta el esfuerzo y el sacrificio del otro.